En el año de 1866 nace el revolucionario chino, y este hombre es importante, se llama Sun Yat-Zen. Sun Yat-Zen es el padre de la China moderna, Sun Yat-Zen. Poco se escucha hablar de este revolucionario chino, no es un hombre del que tradicionalmente escuchemos. Sin embargo, Sun Yat-Zen fue el primer presidente de la República China, y también este hombre fue fundador de lo que se conoce como el Kuomintang. Es considerado el padre de la República Popular China, también de la actual República Popular de Taiwán. Este hombre, Sun Yat-Zen, se pelea con la China que usted conoce, con la China comunista, y se va hacia Taiwán. Y este conflicto histórico entre China y Taiwán, bueno, a la fecha lo tenemos, a la fecha todavía este mar de China está controlado por los chinos, y cualquier expresión de solidaridad que se hace hacia Taiwán es vista por manos o ojos de China, porque China dice que tiene el derecho territorial de la isla de Taiwán, a la que se va Sun Yat-Zen, que funda el Kuomintang, que es el padre de la democracia china, por decirlo así. Entonces, es un hombre importante que funda la República China en el año de 1911. Entonces, pues bueno, no se nos olvide este hombre, Sun Yat-Zen.